¿Arriba? La llevo arriba y el arriba se encarga del... ¿Qué es lo especial sobre el río? Oh, la luna, las estrellas, la luna que se acerque... No puedes seguir en la luna. Lo hacemos ahí a veces. Qué lindo plan, pequeños amigos. Estamos iguales, pero ¿puedo sugerir una... pequeña modificación? ¡Esa despampanante morena! ¡Llévatela a la terraza! ¡Ten sexo con ella! Ese no es el plan. ¡Pues debería! ¡Oye, mírala! ¡Ted, mírala! ¡Es preciosa! Oh, gracias. Pero ella no es Robin. ¡Exacto! Ted, veamos. Estadísticamente, en cada fiesta siempre hay una chica que no sabe quién es el organizador. No conoce a quien tú conoces y no la volverás a ver. ¿Entiendes a qué... me refiero... con esto? Barney, no creo que... ¡Ay, submarino! ¿Buscando? Barney, no seas tonto. ¡Blanco a la vista! Y ahora es tiempo de jugar a un lindo juego que yo llamo. ¿Ya conoces a Ted? Por favor, Barney, no. Oye, ¿ya conoces a Ted? No. Hola. Hola. ¿Conoces a Marshall y a Lily? No. ¿No conoces a nadie en esta fiesta? Trabajo con Carlos. Disculpa. ¿Alguien conoce a Carlos? No. En charola de plata. Buen provecho, amigo. Oye, no lo creo. Tú pierdes, ella gana. Disculpa. Ajá. ¿Quieres ir allá arriba? Es mágico, créeme. Claro. Oigan, esa terraza está apartada. Robyn no vendrá. Oye, ella vendrá. Seguro que vendrá. Y no vino. Por lo menos fue una linda fiesta. Yo me comí cuatro latas de dip. Eso no viene al caso, amigo. Es Robyn. ¿En serio? Contesta. No, no tan rápido. Debo parecer...